Hola que tal a todos En este video lo que van a ver es la instalación de PFSense en este servidor que es un HP Prolian DL380 que es el que les había mostrado y preconfigurado antes por algunas cuestiones tuve que cambiar la dirección IP del ILO y bueno lo pueden ver en mi video anterior si no lo han visto ya está configurado previamente y bueno prácticamente lo que voy a hacer es enseñarles como instalar PFSense porque aquí bueno ya tengo abierto la consola de ILO entonces como ven ahí está inicializando lo que es el BIOS de HP y pues prácticamente no hay ningún problemilla ahí entonces lo que estamos haciendo pues es ver prácticamente toda esta parte de como está inicializando el BIOS yo ya tengo instalado, bueno puse en una memoria el PFSense para que desde ahí se pueda instalar ya como vieron el otra vez yo agregué lo que fueron las configuraciones de de ponerle la IP a ILO de agregarle lo que es el arreglo y eso lo pueden ver en mi otro video entonces prácticamente ya nada más estoy instalando desde una memoria y como ven aquí está iniciando PFSense desde la memoria entonces yo ya tenía ese orden para poderlo registrar pues en este momento está iniciando la preconfiguración porque carga un instalador entonces es ahorita lo que prácticamente va a hacer yo desde la red estoy viendo lo que está haciendo el servidor y que bueno está cargando en este momento el instalador de PFSense entonces prácticamente aquí se ve perfectamente se ve de repente así, lo van a ver de repente así porque pasan las letras demasiado rápido no pude ver cómo integrar esa parte de mejorar el rendimiento pero todo lo verán bien esto prácticamente que se ve aquí que estoy señalando con el mouse es cómo está cargando y aquí ya se ve en esta pantalla cómo queda ahí la distribución entonces yo desde mi teclado puedo poner lo que es dar, aceptar a la licencia aceptar la licencia de Rubicon, de NetGate es la empresa que se encarga de distribuir PFSense y mantenerla y bueno, aquí ya está la instalación está la instalación, rescatar la shell recuperar el config vamos a instalar PFSense aquí ya trae más cosas porque PFSense lo que tiene es que ya ha mejorado un poco entonces vamos a ver la distribución del teclado que bueno, vamos a ver si está en español debe de estar más abajo aquí está vamos a seleccionar esta opción vamos a continuar y bueno, aquí ya nos dice que como deseamos hacer la partición yo le voy a dar que en automática vamos a poner el tipo de disco seleccionar la partición vamos a dejar todo por default tenemos aquí que bueno detecta todos los discos pero en sí como se acordarán está en un modo de arreglo y vamos a aceptar entonces ahí va a estar haciendo las particiones bueno, cargando todo el proceso de particionamiento tablas de particiones todas esas opciones y bueno, ya cargó está instalando la base y bueno, le recuerdo que este este servidor tiene 5 discos duros de 120 GB cada uno perdón, de 146 GB que más o menos por el arreglo y todo eso gasta un poco de espacio en disco pero ya prácticamente está aquí está copiando los archivos extrayendo la distribución para hacer la instalación completa con este servidor quizá lo que vamos a hacer y a probar no se los aseguro porque no lo he confirmado bien bien es tratar de hacer también un balanceo de cargas es para probar todo el equipo de hecho hay otro servidor este servidor nada más tiene 3 interfaces de red 2 para LAN y una para ILO hay otro servidor que quizá es el que vayamos a utilizar y ahí migremos los discos es prácticamente el mismo servidor pero con una tarjeta de red de 4 interfaces LAN me parece que ya son a gigabit y la interfaz de ILO entonces prácticamente ya está ya se va a configurar ahí porque se van a meter 3 enlaces WAN para hacer un tipo balanceo de cargas pero eso estaremos por confirmar entonces dice que ya terminamos y vamos a reiniciar voy a quitar lo que es la memoria para que ya nada más cargue el sistema operativo ya ahorita se está reiniciando el servidor en este momento bueno como ven aquí pues se refresca la pantalla del explorador también les comento que el cliente que tiene un servidor de octava generación tiene la versión de ILO 4 esto lamentablemente nada más funciona para Windows porque necesita de Java que bueno ya ahorita Java nada más funciona para Internet Explorer en el 11 que es de hecho esta versión que estoy usando de Internet Explorer o menos puede ser la 6, 7, 8 o 9 tiene una app que bueno para esta versión de ILO que es la versión 2 no se carga y trae una versión para Windows que es para cualquier navegador me parece que con Chrome y Firefox se lleva mejor esta versión porque es una versión de HP que va junto bueno esta tiene que ser en Windows exclusivamente con Windows digo no hay problema si los que utilizamos GNU Linux hacemos una máquina virtual con Windows XP montamos Java bueno instalamos Java y desde ahí nos conectamos pero es muy lioso pero se tiene que hacer de esta manera porque la otra opción con la que nos podemos conectar es con el Net Framework de Windows entonces es muy molesto utilizar el Net Framework porque pues hay que tenerlo instalado solamente en Windows entonces pues así lo manejan no hay alguna versión como multiplataforma para sistemas operativos a lo mejor en Mac o en GNU Linux no se puede utilizar porque necesita del Net Framework para hacer la interfaz y bueno es mucho más rápido porque si ven aquí en mi pantalla funciona un poco lento entonces ahí ya ya prácticamente como tenemos instalado PFSense en esta parte de aquí nos pregunta que si deseamos instalar bueno más bien aquí nos da las interfaces de red ah estas también son Gigabit del servidor ya las detecta y bueno nos pregunta que si deseamos hacer VLAN en este momento no nos dice que demos entrada lo que es la interfaz WAN aquí no le pongo auto porque el auto sirve para que nosotros le conectemos al instante una interfaz de red presionemos enter y ya la detecta como WAN que es la primera la BCE entonces yo la tengo que escribir que es BCE0 esa va a ser mi interfaz WAN y mi interfaz BCE1 aquí nótese que estas interfaces van a cambiar en cualquier computadora en tarjetas madres a veces cambian por otro tipo de nombres entonces nada más hay que tener cuidado ahí y para esa interfaz pues es la LAN aquí me muestra el resultado como están viendo de la WAN es la BCE BCE0 y la LAN la BCE1 que si estamos de acuerdo con o que si queremos proceder le ponemos YXI y ya empieza ahí a cargar lo que es todo lo demás para comenzar a tener PFSense entonces ahí va a tardar un momentito está cargando está configurando las interfaces para no confundirlas está precargando algunas algunas librerías algunos protocolos y la parte del firewall gateway DNS todo todo eso lo que lleva un firewall entonces esto se hace nada más la primera vez y pues prácticamente no tiene mucho problema también el web configurator que es muy esencial también lo está de alguna manera cargando de hecho también ya hizo el sonido de que ya está instalado y como vemos ya nos da aquí la IP que es la 192.168.1.1 que es por default ahorita no la tengo conectada a la red pero pues bueno hasta aquí quedaría el video porque prácticamente lo que vamos a hacer como ya tenemos también la interfaz web de hecho aquí aquí no aparece pero bueno les explico rápido también tenemos lo que es un número serial de PFSense esto es como para soporte y el NetGate DeviceID por si necesitamos comprar el soporte nos lo relacionan con nuestro equipo es un ID único que ellos tienen en su base de datos para así ligarlo al soporte que ellos dan en esta ocasión ya los ya los ya los sistemas operativos de PFSense ya quitaron de manera instantánea la versión para x86 o sea para 32 bits ahorita son para 64 bits bueno en este Intel Xeon soporta 64 bits perfectamente y pues ya tenemos todo configurado entonces ya dejaremos esto para el siguiente video configurar la interfaz web configurar todo por default y hacer unos arreglos en el firewall y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video